Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder, y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando Cuando nace, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder, y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando No te ve, el día de hoy es sábado y estamos nuevamente en exteriores Porque así le gusta a la gente, y hemos caído nada menos que en la casa del pueblo Desde aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo más importante acontecido en política Especialmente a lo largo de esta semana Y obviamente pues no vamos a rajar mucho del partido apresta, ¿no es cierto? Si no nos cae pala Bienvenidos, estamos en vivo, son cerca de las nueve de la noche Y el día de hoy pues vamos a comentar junto a ustedes también Un poco las últimas movidas de los partidos políticos de cara a la segunda vuelta De estos dos bandos que quedan Porque ya han comenzado a afinar su discurso, ¿no es cierto? Han comenzado también a invitar algunos personajes y personajillos Y vamos a ver en qué medida también eso les conviene de cara a la segunda vuelta Que ya en tres o cuatro semanas se estará dando finalmente en nuestro país Saludamos entonces esta noche un poquito fría A nuestros buenos amigos de los fines de semana Empezando con Ruber Arca ¿Cómo estás, Ruber? Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, Johnson Encantado de estar en esta oportunidad Especialmente en este local que nunca la había conocido Y creo que es nuevo estar en nuevas locaciones Y encantado de ver a las personas que nos van a ver en el en vivo Y nada, encantado siempre Magnífico Y al final desde luego vamos a agradecer a quien ha hecho posible Que estemos aquí a estas alturas de la noche Nada menos Centro Histórico de Trujillo Partido Aprista Peruano Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Conocías este lugar? Buenas noches, Johnson Bueno, siempre es gratis estar acá contigo Con los chicos Sí, sí, sí había venido antes ya para cubrir En este caso las Selecciones Congresales 2020 Donde aquí la mayoría de candidatos se reunían Es un lugar representativo Es la casa del Partido Aprista Entonces, claro, nunca había pasado tanto tiempo Que no sea, en este caso, entrevistando Ahora lo veo de una manera un poco más amical Me gusta bastante El ambiente es tranquilo, es amplio Así que, bueno, está bien para ir cambiando Los escenarios Son magníficos Bueno, y este local debe tener por lo menos medio siglo ¿Sabes? Acá en Trujillo Con todas las generaciones de políticos que han pasado ¿No es cierto? Dentro del Partido Aprista Y que han brillado, digamos, en Trujillo La Libertad Y también algunos a nivel nacional Pero esos eran otros tiempos Bien Saludamos también a un nuevo miembro De los New Kids on the Blog Que nos acompaña los fines de semana Está con nosotros nuestro amigo Alex Arca ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias Johnson por invitarme Y justamente como tú me lo mencionas Estamos en la Casa del Pueblo, ¿no? El local Aprista Pero como sabemos Ya está empezando lo que es la recolección de firmas Y me parece que lo vamos a ver muy pronto En las próximas elecciones De repente Con nuevas figuras Nuevos rostros Y muy agradecido a la audiencia Que nos está viendo por este espacio de televisión Magnífico, magnífico Alex Efectivamente Hay que mandar un cherry desde ya también Porque el Partido Aprista Como ustedes saben En este momento prácticamente Es inexistente formalmente Pero me dicen que ya Están repartiendo sus planillones Y aquí mismo En este local De pronto Si alguien se atreve Y quiere ser Aprista O quiere en todo caso Colaborar a que vuelva a inscribirse Puede hacerlo en cualquier horario Bien Y en cualquier día Aquí siempre lo reciben bien Es más Hay un cafecito atrás Hay un cafetín Siempre hay buena gente Etcétera, etcétera Y no seguimos Porque si no Nos van a decir que somos compañeros ¿Eh? Van a decir que somos compañeros Esteban ¿Qué te ha parecido? Esteban La performance Especialmente Empecemos con el lapicito Esta semana Porque la verdad Alguna gente dice Que está evolucionando Otros dicen Que en realidad Está involucionando Pero No sé cuál es tu impresión Te soy honesto En este caso Castillo Yo siento que Él solito Él solito Se cae ¿No? Ya Pareciera que Intenta pues Dar un discurso Un mensaje Un poco más abierto Incluso pensé Que ya tenía en mente El tema de los consensos En este caso Con la izquierda No tan extrema Como la que él representa Incluso A la hora Bueno me acuerdo Que entrevista Tuvo Hace unos días Donde Ya estaba siendo un poco Más amical Con los medios De comunicación Entonces Bueno uno dice Ya está mejorando Pero de repente Comienza pues Con estos jueguitos De los debates Y uno dice Al final En este momento ¿No? ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Qué es lo que piensa él? ¿No? Yo pienso que una persona En este caso Un candidato a la presidencia Tiene que demostrar Y que está a la altura No solo Bueno hablemos Del plan de gobierno Sino como persona ¿No? Tiene que mantener su palabra Tiene que ser Alguien que realmente Transmita confianza Y te soy honesto Bueno ninguno de los otros Transmite confianza ¿No? Pero Pedro Castillo Él solito Se pone la soga al cuello Y como decir Sabes que no voten por mí Parece que está trabajando Para no ser presidente Pero tienes razón Esteban Porque en realidad Estamos hablando De que además Es un profesor ¿Bien? Y que no es Un improvisado en política Alguna gente piensa Que ha empezado este año Pero en realidad Tiene más de 10 años De militancia en Perú posible Ya tiene buen trabajo Como sindicalista ¿No es cierto? De manera que se debería Notar creo yo Una mejor performance Pero bueno Vamos a darle por el momento El beneficio de la duda A pesar del palo Que le están dando Por todos lados ¿No es cierto? ¿Tú crees que estas alianzas Sumen o resten en todo caso? Ya lo último que ha firmado Hace un par de días Ha sido con el Escura Arana ¿No es cierto? Que sacó menos de 2% Y que virtualmente Ya tampoco existe Pero en todo caso Está intentando jalar A toda esa izquierda Que siempre estuvo desunida Y que solamente En circunstancias De aprovechamiento Como estas De pronto puede tener Algún telón de fondo ¿Eh? De cierta manera Si la persona En este caso No tan informadas Escuchan solo Oye Tiene una alianza ¿No? Con más partidos de izquierda Van a decir Sí, hay gente Que lo respalda Ahora Si nos vamos Directamente a hablar De números Ahí es donde Nos damos cuenta Creo que No llegó Ni al 1,5% El partido de Frente Amplio Malísimo Malísimo ¿Cuánto realmente Importa? ¿Cuánto realmente Aporta? Y sobre todo Bueno Más que todo Es un Podría ser Una estrategia De marketing También ¿No? Para decir Que si tiene Algún respaldo Político ¿No? Claro Y que en todo caso Peor es nada ¿Ok? En todo caso Peor es nada A ver Vamos a ver Con Ruber Que nos dice Especialmente Con esta pregunta Provocadora En el seno Del partido Prista en Trujillo Se dice Que el partido También está Un poco Acercándonos Acercándose ¿No cierto Ruber Al lapicito? ¿Tú crees Que sería una suma Que efectivamente Le podría convenir De cara a la segunda vuelta O más bien Está generando Esos anticuerpos En la gente Que no quiere saber Nada de la política De sus personajillos ¿No? Porque se está hablando También del Tío George Perdón De Jorge del Castillo Etcétera Etcétera En fin Bueno En primer lugar Creo que Ha ido Su campaña Su performance Del profesor Ha ido mejorando Yo creo que si Ha ido mejorando Hoy en día Se ha dado cuenta Que estar aislado No conviene Porque se ha dado cuenta Que la señora Keiko Está sumando Hasta por donde sea Hasta con medios En el cual ya abiertamente Han dicho que Indirectamente Le van a apoyar Porque están en contra Por ejemplo El periódico Perú 21 Que ha dicho abiertamente Que no piensa apoyar A El profesor Y tiene unas portadas De colección Exacto Y directamente Y eso que Se supone que Algunos medios Deberían ser imparciales En este tema Pero bueno Ya estamos en estas circunstancias Creo que Los tipos de alianzas Que él haga Creo que le favorece En cierta manera Porque nos damos cuenta Que él es como un cascarón Seamos sinceros ¿Qué más tiene? Si no han presentado A su equipo técnico ¿Quién más? Solamente hablan de Vladimir Cerró Es la cruz Que él carga Pero ¿Qué más tiene? Ahora Generar alianzas Para él Aunque sean de izquierda Que en algún momento Ha habido Fricciones entre ellos Porque él De por sí Tiene un pensamiento Un poco machista A diferencia de Quizás Verónica Mendoza O Las personas Que están vinculadas A ellas Es un bloque feminista Muy grande Que ha ido creciendo Y ha habido Unas fricciones En ese sentido Pero creo que sí Mejora las alianzas Y eso especialmente Ahora ¿Qué tipo de alianzas? Eso es lo que sí Deberíamos revisar Tanto el lado Del profesor Como de Keiko También ¿No? Y yo creo que Es importante Que estas alianzas Sean abiertamente Y decir Si es que De manera personal O el partido Porque puede ser Que un candidato vaya Y diga Yo te apoyo Pero no el partido Y genera más fricciones A veces No es favorable Para el candidato Pero creo que Ha ido mejorando Ha ido mejorando Ha ido mejorando Muy bien Se podrá decir mucho Del lapicito Efectivamente Que no tiene palabra Que no tiene buena performance Que no tiene equipo Que no tiene plan de gobierno Pero nadie podrá decir Que es un mal bailarín Porque para bailarín Llámenlo ¿No es cierto? Y se da su vueltita Todavía con su sombrerito Que curioso Que curioso el profesor Vamos a ver Que nos dice Nuestro amigo Alex Bueno Como lo mencionaban Los chicos No podemos ver Que dentro de la izquierda Ha habido Una fricción Tanto con Verónica Y con el padre Marco Arana Y vemos que de alguna manera Pedro Castillo Está tratando De capitalizar Estos votos A través de este acercamiento Pero también Debemos tener en cuenta Que dentro de estos partidos También no se sabe Si es a título personal O es en forma colectiva Algo que hay que ir Diferenciando Y también hay que ir Viendo esta parte Del candidato Pedro de Castillo Que de repente Cada vez que Keiko Lo ha retado O ha habido este tipo De desafíos La que ha salido Beneficiada Ha sido la candidata Keiko De alguna manera Capitaliza De esa manera La parte feminista Porque dice Que no va A aceptar Ningún tipo De sarcasmo ¿No? ¿No crees Que es machista Efectivamente? Bueno De alguna manera Eso es lo que se está viendo ¿No? Y cierta parte De las mujeres Se van a inclinar Por ella Porque van a decir El candidato De repente Es un patán Y creo que Debería ir Mediándose De alguna manera Regulándose Para poder Ir diferenciándose ¿No? Y también Ser muy cuidadoso Con las palabras Que va usando ¿No? Eso es lo que creo Que hay que tener en cuenta Hay que ver bien Cómo es que el candidato Va evolucionando O va involucionando En este caso Pero sí Tenemos todavía Unas cuantas semanas más Para poder ir viendo Cómo se van perfilando Estos candidatos Y sobre todo Castillo Que la tiene Creo un poquito Más complicado Porque él se pone La patita ¿No? Él mismo se pone Como que El cable Efectivamente Él se dispara A los pies ¿No es cierto? Y parece que Efectivamente Está trabajando Para el otro candidato Pero en realidad Nunca se sabe Quiero preguntarles Ahora muchachos Sobre las encuestas ¿Eh? Datum IEP Etcétera Ipsos Cada uno Ya está mencionando A su manera Y con diversos márgenes Que al parecer Están empatados ¿No es cierto? Mientras tanto En las encuestas De Willax Quien sigue puntero Es el señor Rafael López Aliá O sea caso A ver ¿Qué les parecen Las encuestas Especialmente Esta última De Datum Que se ha publicado Esteban Hace un par de días Mira Hay algo que justo Te iba a comentar Mientras terminaba También Alex De hablar Cuando uno hace Un muestreo En las redes sociales Porque bueno Si bien las encuestas Tienen un porcentaje También de error Y cuando uno también Revisa las redes sociales Porque hacen encuestas También de esta manera Ve que el discurso De las personas Ha cambiado Y justo Iba a comentar El voto De la mujer He revisado Y he visto Muchísimos comentarios Obviamente Tanto en la república Como en el comercio Donde Dicen Es hora De que una mujer Sea presidenta No sé Si serán troles Si es que Es una estrategia Es un plan de marketing O es que realmente La gente O las mujeres Están queriendo apoyar Esta idea Pero las reacciones Que generaba Este comentario O estos diversos comentarios Eran altísimas Entonces Si relacionamos El empate O el crecimiento Porque sabemos Que Keiko Ha ido viniendo Desde abajo Según la primera encuesta Hasta la actual Y vemos también Las reacciones Porque una cosa Son los números La parte cuantitativa Y también tenemos Que ver la parte cualitativa Y nos damos cuenta Que en ese caso El voto de la mujer Es hora O ha cambiado O empieza a decir Si tenemos que apoyar A una mujer No queremos a Castillo No solo el tema Del machismo Sino que Él mismo Como ya lo hemos mencionado Y hemos llegado a un acuerdo Que él solo se pone cabe Y encima Si es que el plan De marketing Tal vez que esté realizando El Keiko Permite Que se agarren De ese voto De la mujer Mencionando que Ya es hora De que el Perú Cambie esto Este contexto Machista político Ya Magnífico ¿Qué crees Que pierda O que se esté jugando Keiko esta vez? Porque si pierde Acaso si pierde Sería la tercera vez Yo creo que Ella misma sabe Que la dignidad Por así llamarlo Que tiene Políticamente hablando Está hasta el suelo Está hasta el perno Ella misma Se ha tratado De vender Como la persona El cambio Positivo del país Incluso diría Incluso diría Que es mucho más Marcado Porque al menos Lourdes Flores En su audio Dijo Métense la alcaldía Al poto Y ahí se liberó De eso Pero en cambio Keiko no Ella sigue ahí Viviendo Queriendo ser presidenta Si es que en algún momento Lo logra Aunque tiene más posibilidades Efectivamente Bueno Aún cuando los memes También dicen No es cierto Un poco Con bastante ironía En realidad No votes por el comunismo Vota por la corrupción Ay, ay, ay Qué bonito ¿No? Pucha Esos extremos Hemos llegado En fin ¿Qué nos dice A ver este Ruber por favor? Bueno Con respecto a las encuestas Sí se ha ido Un acercamiento Muy puntual Y creo que eso Ha marcado mucho Que muchas personas Y muchos Este Partidos políticos Ya han tomado postura En el cual La han apoyado abiertamente Incluso Keiko Ya está trabajando Con una agencia publicitaria Todos esos paneles No son de gratis No Está trabajando El tema del miedo Seamos sinceros Y a diferencia Este De que los candidatos Deberían Este Preocuparse más Por las Por las propuestas Las ideas Y de cómo mejorar Nuestro país Que estamos todavía En esta En esta pandemia Está Ella prácticamente Voten por mí Yo soy el mal menor Y no 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 sabemos Qué más Qué más da Y bueno Y Pedro Castillo También Solamente critica Y no hace más De lo que podría hacer Es decir No sé Sus propuestas Lo que los medios Pueden rebuscar Es a través Del plan de gobierno Que es un ideario Es un poco Que asusta a la gente Si es que Lo analizas Por párrafo Y creo que Especialmente Para las empresas Que quieren Generar más economía Tanto para ellos Como Como el espacio Donde se va a desarrollar Pero eso es lo que yo Considero que deberían Cambiar esa estrategia Al menos Pedro Castillo Creo que la tiene Más difícil Porque ya muchos medios Y empresas Ya han apostado Por Keiko Entonces Pedro Castillo Debe cambiar el discurso Que lo ha estado cambiando Pero debería Cambiarlo totalmente Por ejemplo Con la comunidad LGTBI Sinceramente Tiene un rechazo Casi total Y yo creo que Es un segmento Que en el Perú También es grande Así que Yo debería Analizarlo bien Y generar más consensos Independientemente De lo que Keiko Firme en los medios Como él también Creo que también Lo ha firmado Pero vamos al discurso Porque Keiko Ya ha dicho muchas palabras En varios medios Anteriormente Años atrás Diciendo que no iba a postular Ningún Este Apellido Fujimori Y la vemos de nuevo O sea Que tanta Que tanta Cosa nos puede decir Ella si es que No maneja Bueno Por más que firme Pero estamos así Ese es el Perú Con muchos matices Algunos dicen Keiko Puede firmarme Lo que quieras Puede decir lo que quieras Confesarte las veces Que quieras Pero no te creo Ese es el antigoto Que todavía es muy fuerte Para el caso De todo lo que se apellide Fujimori ¿No es cierto? Pero Ruber Una pregunta más Este ¿Tú crees que este Último equipo Que ya se está conociendo Algunos personajes Para el caso Del lapicito Pueda cambiarle Entonces ya esa camiseta Porque parece que va a repetirse Lo mismo que en su momento Hubo con Ollanta ¿No es cierto? El polo rojo El polo rojísimo Esta vez Porque creo que es más Fundamentalista que Ollanta En su momento Por el polo blanco ¿No es cierto? Yo creo que hay que tener en cuenta Para Pedro Castillo Es la primera vez Que postula para la presidencia Dada las circunstancias En cual Yo que tengo entendido Ollanta Ya creo que es su segunda vez Que postuló Y en esa ganó Y cambió todo el discurso Totalmente Entonces Para Pedro Castillo Le es difícil eso Porque ya está Enraizado En sus pensamientos Y creo que Si es que él Quiere en verdad Ganar la presidencia Pues tiene que cambiar Ese discurso Pero ya Y eso Lo podemos visualizar Que lo está haciendo poco Con los medios Que algunos Por ejemplo Ya Juntos por el Perú Digamos que Algunos representantes De su equipo técnico De Juntos por el Perú Ya están dando Un visto bueno Mejor dicho Que van a apoyar Creo que también Estaba Algunos Hice una invitación Al ¿Cómo se llama? El del Partido Morado Que es virtual Este congresista El investigador Que ahorita no recuerdo Le hizo la invitación Y yo creo que Ese tipo de De invitación Sabiendo que puede Aportar Al plan de gobierno O a todo lo que es Este Yo creo que Sí es favorable Porque no se conocen Muchas personas De su partido En general Más allá de Vladimir Cerrón Claro Pero esa es una De las lecciones Que hay que también Tener en cuenta ¿No cierto Esteban? Alguien que entra En la política Especialmente para tener Esa performance De candidato presidencial Tienes que tener Pues un equipo ¿No cierto? Si no a donde vamos Es bien complicado Es bien complicado Es más Para mí son los peores Candidatos a la presidencia Que hemos tenido En la historia En la historia moderna Y no solo Bueno ya Podemos decir que Keiko Entre comillas Con su bonito floro Pues tiene un equipo Y Pedro Castillo Pues es como El típico alumno ¿No? Que llega a la clase Ya tiene que empezar El trabajo Y se pone a copiar Todo rapidito Para poder entregar Entonces Esa es la realidad Tristemente Esa es la realidad Política del Perú Porque eso es Lo que han escogido Los peruanos Sea por un Antivoto Sea por un Voto de rechazo Pero es lo que vivimos Y nos damos cuenta Ahora sí Realmente creo yo Que los candidatos presidenciales Que tenemos Son la representación Idéntica y total Del pueblo peruano Tal cual Pero no es necesariamente Lo que nos merecemos No, no, obviamente No, no Pero es lo que tal cual Más o menos nos representa La viveza La criollada peruana En este caso La informalidad también La informalidad Y también la impunidad También La corrupción Claro ¿No es cierto? Porque en el lado de Keiko Que muchos medios Todavía no se atreven a escarbar Vemos también Un tremendo punto Prontuario En gran parte De su equipo Bien De pronto Jóvenes Como nos decían Un poco Nuestro amigo López Aquí en el partido de APRISTA Por esa razón Y para no tener Esos candidatos Que tenemos Por ejemplo Se hace necesario Que la gente de buena fe Y también los jóvenes Hagan política ¿Tú estás de acuerdo Alex? Claro Justamente mira Hablando de lo que tú Mencionabas Las empresas encuestadoras Últimamente Si analizamos Las campañas anteriores Y vemos las encuestas Esta es la que Mayor refleja Que es atípica Porque de alguna manera No estaba en el radar El candidato Castillo ¿No? Pero de alguna manera Keiko si estaba Y podemos ver Que este tipo de empresas De alguna manera Lo han guardado Y por qué no lo han soltado antes Y estamos Somos parte del reflejo De este tipo de trabajo Que ha venido Se ha venido arrastrando ¿No? Vemos a dos candidatos Que no son la mejor opción Pero que de alguna manera Le está funcionando A Keiko Porque Keiko Lo único que está haciendo Es capitalizando estos votos Está trabajando Con la camiseta De la selección Ya lo viene Trabajando buen tiempo Y ahora vemos Que en este caso Pedro del Castillo También está usando Una casaca de la selección O algo alusivo a Perú Entonces Como decía Esteban Castillo parece El alumno Apurado Porque De alguna manera Se está dando cuenta Que se le está escapando De las manos Pero es muy importante Como dicen Que este tipo de espacios Los jóvenes Empiecen a Estar más inmersos ¿No? Y este Autocentismo También ha sido reflejo Porque han quedado Estos dos candidatos Vemos a un Rafael López Aleaga Que está por ahí Este Pregonando Que de alguna manera Que Castillo Es la peor La peor opción Pero sabemos Que dentro de estos espacios También Castillo Refleja una parte De que no ha sido De alguna manera Visibilizado ¿No? La parte que ha sido Relegado por años Y por años Pero hay que tener en cuenta Que este tipo de campañas Va a ir acompañado Ya no de cierta manera Tanto van a creer En las encuestas Porque esto al final Se va a reflejar El día En las urnas Ahí vamos a ver Qué tanto Se acerca o no La realidad ¿No? Si podemos tener De repente A Pedro Castillo O a Keiko Fujimori En estos dos escenarios Que esperemos Que en este caso Los congresistas Van a jugar un rol Muy importante ¿No? Sabemos que Castillo no tiene Digamos Una bancada Muy mayoritaria ¿No? Pero sabemos Que los demás Congresistas Van a tener que cumplir Un papel fundamental Y fiscalizador Si llega el candidato Pedro Castillo Igual Si llega Keiko Fujimori Efectivamente O sea Ninguno de los dos Pues tiene una varita Mágica ¿No es cierto? Y para aquellos Que todavía creen Ser candidatos Cuando dicen Muerte a Cerrón ¿No es cierto? Muerte a Castillo Creo que le hace Un flaco favor A este proceso Porque genera Muchas más Extremidades ¿No es cierto? En todos lados Y apelar a la muerte Pues seas o no Cristiano Católico Lo que fuera No me parece Una buena idea Especialmente cuando Tienes todavía Algunos seguidores ¿Bien? Entonces también Hay una responsabilidad Esteban Justo mencionando Y rescatando Lo que dice Alex Y tú también La pregunta que has hecho Sobre los jóvenes Que tienen que involucrarse Más en la política Y estando también En el local Del partido Aprista Donde pregonaba También ¿No? El trabajo De los jóvenes Hay algo que Yo ya lo vengo Mencionando Desde hace muchos años Y es Que no se cumple La ley de organizaciones Políticas Que es lo que dice O menciona Que se tiene que inculcar Los partidos políticos Tienen la obligación De inculcar De enseñar Y sobre todo De capacitar A los jóvenes Para que puedan Participar en la política Ahora ¿Cuántos partidos Realmente lo hacen? ¿Cuántos realmente Son partidos? En primer lugar Sería la pregunta ¿No? ¿Y qué pasa? Porque se supone Que si la normativa Si mal no recuerdo La 28094 Lo dice Pero nadie lo cumple Es letra escrita Sobre papel Y no hay más Entonces Nos damos cuenta también Que los partidos políticos Que dicen Estar preocupados Por el país Por la necesidad Del Perú No tienen En su mayoría No digo todos Pero en su mayoría Ningún ápice De ganas De querer realmente Trabajar En los jóvenes Con la política ¿No? Esto es una de las cosas Por ejemplo Que siempre lo menciono Y muchos Incluso se lo he hecho A congresistas En entrevistas Y nunca dicen Y nunca dicen nada Entonces ¿Cuál es el cambio Realmente? No vamos a seguir Así toda la vida Efectivamente No sé qué opinión Tendrán los demás Ajá A ver Vamos a ver Qué es lo que nos dice También Ruber Porque también creo Que hay que darle Más seriedad También a las cuestiones Formales ¿Qué significa Un partido morado? Por ejemplo ¿Qué significa runa? No sé qué otros Nombrecitos Ahí que le ponen De pronto Es por eso Que también Estos movimientos Terminan siendo Bien coyunturales ¿No es cierto? Porque se ponen De moda De pronto un ratito Y después pasan A la historia Bien Y creo que el partido Aprista Me parece Y no es por solamente Estar aquí También nos ha dado Un gran ejemplo Porque cuando tiene Que morir Tiene que morir Pero bueno Un partido también Puede resucitar De sus cenizas ¿Eh? Y eso es lo que está Haciendo Voto a voto Y aprendiendo Esperemos De sus lecciones ¿Eh? De sus lecciones Ruber Claro Efectivamente Yo creo que Los partidos políticos Cumplen un rol Muy importante Especialmente Los partidos históricos Creo que Actualmente El único que queda vigente Ahorita es Acción Popular De los partidos Más antiguos En el cual Espero más adelante Que el partido Aprista Peruano Recupere ese espacio Pero con nuevos rostros Porque ya ha habido Muchos jóvenes Del partido Aprista Que no están inscritos Y han estado Reclamando su inscripción Y eso no pasa Solamente en ellos También pasa en otros partidos Que siempre Los mayores O la cúpula Quiere disponer Al partido Y eso lo vemos En todos Tanto de izquierda Como derecho De centro O cualquier Hasta en movimientos Y hay que cambiar Y hay que Institucionalizar Los partidos políticos Porque vemos Candidatos Que después de que Acaba la campaña O su Representación Forman su movimiento Y eso a mí No me parece Porque ¿Qué le está enseñando A los jóvenes? Que prácticamente Tú te haces Como un símbolo Como alguien Que simplemente Estás apostando Y por mí Vas a seguirme Y eso es lo que Ha pasado Por lo menos Lo que yo he percibido Con Julio Guzmán En el cual Estaba antes Con el partido Si no mal recuerdo De la Antorcha En ese periodo Postuló Y como vio Que tuvo bastante alcance Pues creó El partido Morado Con una convicción En la cual Muchos jóvenes Han participado Y en la cual Han visto Algunas falencias Durante el transcurso De que él ha sido visible Y se han retirado Otros se han quedado Peregnes Y me parece bien Y lo felicito Pero que cambien Esa mirada De los partidos Yo siempre Estoy muy feliz De que los jóvenes Participen en política Y desde acá Mando un saludo A Diego Bazán Que es un Virtual congresista Creo que ha sido El mayor votado Acá en La Libertad Y es joven Eso es lo que nosotros queremos Y él representa A los jóvenes Sí, claro Porque da un espacio Para el siguiente año Que otro joven Pueda llegar Y eso yo lo felicito Y esperemos Que también No por ser joven Hay que También decir Ay pobrecito Sino que también Igual Creo que la ley Es para todos Y cuando él Cometa algún tipo De error O cualquier joven También se le haga Claro Para que se pueda Inmendar Efectivamente Es el famoso Porquito ¿No es cierto? También nuestras felicitaciones Y en realidad Esta gestión que viene Va a ser puesta a prueba ¿Verdad? Porque cuando Entra alguien en política Lo hace evidentemente Pensando en el mediano Y largo plazo De eso se trata Y entonces Hay victorias Que son victorias Pero no tanto Entonces vamos a ver Cuál es la calidad Que tiene Ya en el desempeño Mismo El ejercicio De sus funciones Y así como él Hay grandes jóvenes Eso es lo bueno Que hemos visto En esta última etapa Electoral De diversas partes Del país Que inclusive Está en el fujimorismo Por ejemplo Esta morenita Me parece una muy buena Performance Vamos a ver Cómo va evolucionando También en la propuesta Rosángela Creo es Rosángela Así como tienen Otros partidos Los jóvenes ¿Verdad? Es momento entonces De que ellos Cobren de a pocos Un liderazgo Y creo que estas Últimas elecciones También nos están Mostrando que Hay necesariamente Un recambio Entre las viejas glorias Que ya deben retirarse ¿No es cierto? Y los jóvenes Que deben asumir Nuevos compromisos Siempre en beneficio Del país Muy bien Nos quedan Siete minutos todavía Quiero que me comenten Ahora Trujillo Especialmente En estos últimos días Ha estado viviendo Un proceso de vacunación Bastante ordenado Creo en términos generales Pero que también Se han presentado Algunos problemillas Y esa es una de las razones Por ejemplo Como en esta noche No podemos contar Con nuestro amigo Raxo Que ha tenido que llevar A su mamita A otra jurisdicción Porque no le han querido Vacunar solo porque No era de Trujillo Natural de Trujillo A pesar de que estaba Viviendo ya Mucho más de 20 años Entonces Esto Entre otros problemillas Como las colas Las demoras Etcétera Han generado Algunos problemas Que espero No se repita Esperemos En los próximos Procesos de vacunación ¿Qué tal les ha ido Con los amigos Con las casas Con los abuelitos? Mira Al menos Había escuchado Una denuncia Que se había hecho Pública Y tuvo bastante rebota En las redes sociales Donde Si mal no recuerdo Muy bien Fue acá en Trujillo Pero no recuerdo Bien en qué zona Estaban poniendo La Bueno La vacuna Pero estaba vacía Anda Acá en Trujillo Estaba vacía Entonces Justo lo estuvieron Compartiendo en las redes sociales No me acuerdo Si fue ayer O antes de ayer Y desde ahí Ha salido Un comunicado Del gobierno regional Donde menciona Los pasos a tener en cuenta Y como lo que Uno tiene que vigilar A la hora de ir A la vacunación Justamente También Ya mencionaban Revisa Que la vacuna Que te están poniendo Tenga Pues justamente La vacuna Si no Qué sentido tiene Y también El tema Del distanciamiento Social De llevar el DNI Pero ojo No Bueno Lo que mencionas Sobre Yo no sabía Que tiene que ser Del mismo lugar De residencia Es que no se ha informado Tampoco Eso no está Yo no lo he visto Tampoco En el flyer Que lanzó El gobierno regional Entonces Si esta información No es visible Para el ciudadano Común y corriente Y de a pie Entonces Vamos a ir directamente A tocar la puerta A ver si es que Estoy o no estoy Si cuidas a la abuelita Todo el año Y recibes el anuncio De que van a vacunarla Y te encuentras Esa sorpresa Ya en la cola ¿Por qué? Porque de la cola Los han sacado ¿No es cierto? Entonces imagínate Ese riesgo Ojalá que se mejoren Ahí un poco las cosas Que se especifique Y que se dé cuenta ¿Cuál es la preferencia? ¿La salud? ¿O es que Tú eres de Arequipa O tú eres de cualquier otro lugar Y no puedes vacunarte? Claro Por supuesto Creo que hay prioridades Sí, por supuesto Pero también Como afortunadamente Para los casos De los adultos mayores ¿No es cierto? Hay un buen lote De número de vacunas De pronto las pueden vacunar Con una referencia ¿No es cierto? No pertenece a este distrito Pero no le vas a negar Su vacuna Bien Cada vacuna es importantísima Especialmente tratándose De los adultos mayores Entonces Esa es nuestra recomendación También esa es la invocación Para que haya un mejor orden Porque creo que De a pocos Está Trujillo Y La Libertad Por lo menos Junto con otras regiones También Mejorando ese aspecto Y disminuyendo el riesgo Especialmente para el caso De los mayores Y ya muy pronto Estimados amigos Muy pronto vendrán La vacuna Para los ancianitos De 40 años Nosotros ya estamos ahí Entonces Entonces ya vamos a estar Separando cupo Pero igual Hay que mantenernos Entonces Siempre en constantes cuidados A ver Ya casi para terminar ¿Qué nos dices al respecto Este Alex? Mira este Johnson Para mencionar el tema Que decían De los jóvenes Dentro de los espacios Políticos ¿No? Yo veo con preocupación Que los partidos políticos De alguna manera Han descuidado Lo que es Las escuelas De formación política Porque miren Si hay escuelas De formación política Se supone que hay canteras Para que ellos De ahí salgan A estos espacios nuevos ¿No? Ya sea como regidores Como candidatos congresistas En fin Hagan toda una Una etapa ¿No? Para que vayan quemando Etapas Y hay que ir viendo También este Que participar en la política Para un joven Es costoso Lamentablemente Demanda mucho dinero Mucho esfuerzo Y vemos que Por más que de repente El Estado De alguna manera Va a subvencionar A los partidos políticos Hay que ver Que ese dinero Realmente llegue A estos partidos políticos Y que se emplee Para su capacitación Para lo que es El local Que no se llenen Los bolsillos Que no se llenen Los bolsillos Y que llegue La gente por mérito Y que no llegue La gente ha llegado Del que ocupa El cargo ¿No? Diferencial Ahora referente A lo que me decías De las vacunas Si también veo Con preocupación De alguna manera Porque creo que Se debe trabajar De manera paralela ¿No? Si son personas Adultas mayores Que tienen ciertos casos Que no se pueden Movilizar ¿Por qué no destinar Un grupo De enfermeras Para que vean A sus casas Y los puedan vacunar Sin exponerles Este tipo De riesgo Y además Hay que tener en cuenta Que lamentablemente Hay un mercado negro Para este tipo De dosis ¿No? Como sabemos De repente Algunos se prestan Para este tipo De 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 acto inhumano Por así decirlo Porque no No debe ser No debe decir El estado Que van a ser Sancionados Creo que La pena Debe ser Un poco mayor Porque estamos Hablando De Te estás jugando La vida Prácticamente Porque El COVID En una persona Mayor Te mata Si no Si no recibe La asistencia Y hay que tener en cuenta Que en este caso Son hasta dos Dos dosis ¿No? Sería muy importante De repente Hacer algún tipo De enmienda Y poner Sanciones ejemplares ¿No? No solamente Te amonesto Te suspendo Sino que De repente Una pena privativa De un año No sé Cambiar este Este tipo De actuar ¿No? De los De las malas Especialmente cuando Hay dolo de por medio ¿No es cierto? Porque la fiscalía Me parece Sobre todo en emergencias ¿No es cierto? Muy bien Estimados amigos La verdad que No ha sido casualidad Que por Razones del azar Hemos aterrizado Este fin de semana En la casa del pueblo Ya un poquito Nos están votando Nos estamos pasando Ya el horario Pero creo que Quedan muchas lecciones ¿Ok? Especialmente implícitas Ya los jóvenes Lo han dicho Si se trata de un partido No tiene por qué Ser un grupo de familia No tiene por qué Ser una SA Entonces cuando salen Ya las candidaturas Y pones al que Lleva tu apellido ¿No es cierto? Entonces ¿Qué partido es? Cuando dices también Que tú vas a ser alcalde Y después vas a ser presidente Entonces ¿Qué partido es? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde van a estar Esa quemadura de tapas? Etcétera, etcétera En fin Mientras tanto Nosotros seguimos Manteniendo El optimismo Porque creo que Eso es lo que Lo que no debería faltar A los peruanos Y siempre creo que Eso ha caracterizado Al poblador El día de ayer En el diario El comercio Le hacía una entrevista A ese escritor A Fernando Ambuero Y él decía No hay espacio En el Perú Para el optimismo Y yo creo que Está completamente Equivocado Porque si no fuera así No estaríamos En Trujillo 20, 21 Ya al punto De cumplir Tres años ¿Ok? Con este tipo De programitas Con este tipo De ilustraciones Y también Nuestros buenos amigos Que si no fueran optimistas No estarían con tres Sin sentido ¿No es cierto? Entonces cada uno En su espacio Cada uno En el periodismo En la política En sus estudios Tiene que ser optimista Especialmente De cara al futuro Repetimos Ninguno de estos candidatos Tiene una varita mágica Mientras tanto Estas semanas que quedan Ojalá Que comiencen A mejorar El discurso Comiencen a mejorar Las ideas Y también a presentar Finalmente A los responsables Que se comprometen Para gestionar Inteligentemente El Estado Por los próximos Cinco años Incluyendo El enfrentamiento Con el Congreso De la República Muy bien Muchas gracias Ya estamos casi Por el toque de queda Creo que ya nos pasamos Pero ha sido Una magnífica experiencia Estar el día de hoy Como siempre Con nuestros jóvenes Que están formando Muy pronto El grupo de los New Kids on the Block En Trujillo Nos están pidiendo Que hagamos un TikTok Bailando la canción Esta del maldito Guachimán Que se llama No sé Pero eso No podemos hacer De pronto será la próxima Rápidamente A ver Treinta segundos Para cada uno De ustedes Y se despidan Y dónde Los pueden encontrar Estimados caballeros Esteban Bueno, muchas gracias Yo no siempre Por la invitación Mi Facebook Y mi Instagram Como Esteban Heldri Salva Y bueno También para que Hacemos un poco de char Y visiten Tres Sin Sentido Es un magazín Donde es cultura Social Y también Noticias Y por último También hemos Formalizado Bueno, estamos ya Terminando el proceso De formalización De nuestra agencia Publicitaria Saigo Así que cualquier cosa Ya saben A quién pueden ubicar Magnífico Robert Como siempre Johnson Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias A todas las personas Que nos están viendo Y nada En primer lugar Felicitarte Ya son tres años Creo que es muy importante Que estos espacios Sean de divulgación Yo he sido Una persona visible Que ha visto Que en la época De la campaña Se invitaba a todos Sin tinta de colores Sin ningún tipo De preferencia Y que el ciudadano Este informado Y eso creo que es importante En los espacios Especialmente para jóvenes También agradezco Estos espacios Que invites a jóvenes Quizás más adelante A otros jóvenes De otras regiones Quizás Hacerlo más Intercultural De otras regiones Y sería muy interesante También Y nada Gracias A mí me pueden encontrar Como Ruber Arca En Facebook E Instagram Y ya lo mencionado Por Esteban Es lo mismo Y nada Muchísimas gracias Magnífico Muchas gracias También a nuestro amigo Que recién hemos conocido El día de hoy Pero que para que todos Se enteren Y también para su club de fans Es hermano de Ruber ¿No es cierto? El antropólogo ¿Tú que estudias? Igual Antropólogo Dos antropólogos Qué buena Bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Tu despedida hombre Sí Muy agradecido Johnson Por la invitación Y espero que Buenamente se pueda repetir Y felicitarte Por estos tres años Que vienes Trabajando este espacio Y también Invitarlos Para que puedan De repente Seguirnos en la página De Tres Un Sentido Que es un proyecto De visuales jóvenes Y que también Estamos trabajando Paralelo Una agencia De publicidad Y marketing Y no se olviden Amigos Todos los que están acá Poder ir siguiendo A los candidatos Informándonos más Y contrastando Las noticias Que recibimos De cada uno de ellos No dejarnos llevar Por lo que dice El candidato hizo esto Y el candidato hizo lo otro Si no contrastar Que es lo más importante Muchas gracias Muchas gracias Gracias amigos Nos encontramos La próxima semana Muy buenas noches Buen fin de semana Chao